Quesillos, arequipe, cuajada, mantequilla, todo esto para que no se olviden de nosotros. ¿Perdad, mi amor? Sí, señores. Además, ya nos estaba pareciendo el colmo que viviendo solamente a una cuadra de distancia no hubieran vuelto a visitarnos después de que nos casamos. Es que ellas lo han hecho por pura discreción. ¿Verdad, Mayuris? Sí, eso sí es verdad. Lo que menos queremos es interferir en sus vidas. Además, ¿ustedes cómo están tan dedicados a la finca? Bueno, eso sí. ¿Saben? Ya aprendí a ordeñar. Mentiras, casi no aprende. Porque le tiene pánico a las ures de las vacas. De tanto insistir, al fin pudo. Lo que pasa es que me dan lástima esas vaquitas. Me parece que les tiene que doler mucho. ¡Qué guajas! Y ya se están acostumbradas. ¿Y por aquí qué hay de nuevo? ¿Por qué toda esa ropa como si se fueran de viaje? Es que Mayuris ya comenzó otra vez a arreglar el baúl de la buena esperanza. Sí, y espero que esta sea la última vez que suceda. Sobre todo ahora que los veo a ustedes tan felices. ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concebida, María Santísima! ¡Ay, buenas, buenas! Sí, está toda la familia reunida. Bendiciones muchas para los recién casados. Gracias, padre. ¡Padre, padrecito vivo! ¿Qué pasa? ¿Qué es esa gritería, niño? ¿Qué son esos modales? Mire, venga, le explico. Uno llega hasta la puerta, se detiene, da dos o tres golpecitos suaves pidiendo permiso para entrar. ¿Qué pasa? Pero es que lo que pasa es que vi la camioneta del polaco en la plaza. ¿La camioneta del polaco? Pero después de lo que hizo ese hombre, no tiene derecho a volver por acá. ¡Ay, Dios mío! Que no se vaya a enterar ni si a Susana de Saldarriaga porque se forman las grandes. ¡Ay! ¿Tú lo viste? ¿Lo viste? Respóndeme. ¡Ay! ¡Claro que lo vi y me hice a Susanita! ¡Hasta hablé con él! ¡Ay, sinvergüenza! ¿Y qué te dijo? Él está como si nada hubiera pasado. Sigue ofreciendo su mercancía igual que siempre. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desfachatez! ¡Qué desfachatez! ¡Que sin osito no voy a enterarse de esto porque se pone peor de lo que está! Yo le pregunté por la señor Sarita Guasales y ¿sabe qué me dijo? ¿Qué? Que ella está muy contenta por allá y que no quiere saber nada de ustedes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Mariquita Márquez! ¡Ve y llama a todos los servidores de las casas de la plaza! ¡Diles que necesito hablar con ellos! ¿Qué piensa hacer, señor? ¡Que los James, te digo! ¡No! Queridos hermanos, ofrecemos nuestras oraciones de hoy por las intenciones de Sofí Marulanda, nuestra querida coterránea que ya fue probada por Dios y por sus superioras, y al ser encontrada apta para la vida religiosa, tomará los hábitos de las hermanas Carmelitas en la ciudad de Río Hacha. El señor alcalde Don Cristóbal viajó esta mañana muy temprano para acompañar a su hija en un momento tan especial. Yo no pude viajar con él por los quebrantos de salud que he venido sufriendo estos días. Y que ustedes bien conozcan. Que yo, que yo, agua. Perdón, perdón. Después de lo de Sara, lo de Simoncito y lo del matrimonio de Constanza, Santropel parece otro pueblo, Sofí. Bueno, Don Cristóbal, ahora sí dígame cómo encuentra a su hija. Muy bien, madre. La noto muy feliz y llena de salud. Y eso es lo más importante. Sofí tiene un gran futuro en la comunidad. Está muy bien preparada. Es dócil y diligente. Eso me encanta, madre. No podría tener mejores noticias. ¿Y el padre Pío V? Bueno, madre, tenía ganas de venir, pero tuvo que abandonar esa idea por problemas de salud. A propósito, le envió este sobre. Oh, gracias. Si me disculpan, voy a leer esta carta para enviar la respuesta con usted, doctor Marulán. Sigue usted, madre. Gracias. ¿Sabes, Sofí? Últimamente he notado al padre Pío muy preocupado. Parece como si estuviera escondiendo un secreto muy grande. ¿Y tú en qué le has notado eso, papá? Bueno, no sé, pero lo noto como cabizbajo, pensativo. Y si fuera poco, anda con una tosecita nerviosa que no tiene ninguna explicación somática. Mira, ya le hemos hecho todos los exámenes del caso y no encontramos justificación alguna. Aquí le traigo la jarra y el vaso. Ay, gracias, Guillo. Gracias, Guillo. Toma, Guillo. Gracias. Por ahí encima del escritorio. Y retírate, que prefiero estar solo a la hora de mis oraciones. Señor Dios, ayúdame. No puedo quitarme de la cabeza la existencia de ese niño. Y menos aún su enfermedad del corazón. Sé que Constanza debería estar enterada de esto. Pero yo no he tenido valor para hablarle por miedo a enturbiar su felicidad. Señor, ¿cómo puedo yo saber si estoy haciendo lo indicado? ¿Cómo puedo comprender en qué momento debo hablar? Señor, ayúdame. Padre, padre, sí, capillo, lo necesitan. ¿Ah, quién, Guillo? ¿Quién? Doña Constanza Serrano, la dueña de la lechería. Ah, bueno, dile que siga. Ay, señor. Padre. Sí, Constanza. Por favor, quiero que me confiese. Ah, sí, muy bien, muy bien. Claro, claro. Padre, he estado muy preocupada porque... porque siento que estoy engañando a Orlando. A veces... a veces siento el impulso de ir y decirle toda la verdad. Pero después me arrepiento porque... no sé si él podría soportarlo. Entiendo, hija, entiendo. No es una situación fácil para ti. Además, pienso mucho en mi hijo. Sueño con él, pesadillas. Lo veo abandonado y... y enfermo. Padre, no sé por qué, pero... se me ha metido en la cabeza que... que está enfermo. No, impresiones tuyas, Constanza. El niño está muy bien. Las monjitas me lo han informado. Padre, quisiera pedirle un favor. Dime, Constanza, dime. Habla con toda confianza. Yo quisiera ver si... si usted puede hablar con Orlando. si tantea la situación para ver... para ver hasta dónde puedo llegar en mis confidencias con él. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Voy a ver qué puedo hacer. Él está siempre en la lechería por las tardes, ¿verdad, hija? Sí. Sí, por las tardes es cuando él arregla los libros de cuentas. Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces voy a buscar la forma de visitarlo. Puede ser que... que pase por ahí a recoger unos quesos... o a comprarle unas cuajadas. Sí, sí. Este está bien para el desayuno, Graciela. Póngame unos dos más. Y uno suavecito para untar en el pan. Está bien, padrecito. Ya se los envuelvo. ¿Y ustedes en qué andan? Ah, pues yo aquí trabajando, padre. Pero Simón anda todo amargado porque estuvo en Río Hacha y se enteró de que Sarita estaba viviendo de verdad verdad con el polaco. Pero eso ya se sabía, Simón. Tú no puedes seguir alimentando esa tristeza. Pues te dices a lo que tengo, padre. Es despecho y del bueno. Tanto peor. Esos sentimientos retorcidos y mal alimentados. A nada bueno te van a conducir. Además, yo le estaba diciendo a Simón, padre, que esa mujer no vale la pena. Lo que merece es desprecio. Lo que vale la pena de las mujeres es la honra, el buen nombre, la dignidad. Claro. Tú lo dices porque como tuviste la suerte de casarte con Constanza y ella es una muchacha muy diferente a Sara. ¿Te estás dudando de mí? Yo no me quiero dejar llevar por las apariencias. Yo no quiero dudar de ti, Constanza. Gracias. ¿Ah, sí? Sí, claro. Constanza es muy diferente a Sara. Sin embargo, he tenido relatos en que he dudado de ella. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué, Orlando? Pues, padre, porque uno como marido es posesivo. Uno quisiera que la mujer de uno no la rozara ni el viento. Claro que pensándolo bien, yo no tengo mucho derecho a dudar de Constanza. Realmente, después de que la he visto crecer casi al lado de mi casa, después de que he sido testigo de la manera como la han educado a las señoritas Mejía, después de que la he tratado toda la vida y no me he perdido ni un segundo de su existencia, por eso me casé a ojos cerrado con ella, padre. Yo no tengo mucho derecho a dudar de Constanza. Realmente, después de que la he visto crecer casi al lado de mi casa, después de que he sido testigo de la manera como la han educado a las señoritas Mejía, después de que la he tratado toda la vida y no me he perdido ni un segundo de su existencia, por eso me casé a ojos cerrados con ella, padre. Señor Cala, ¿para dónde va con ese trasteo? En busca de nuevos horizontes para estas niñas. Entonces, ¿eran ciertos los rumores que corrían? ¿Y qué? ¿Se van a ir del todo? Me las llevo a vivir a San Juan del Cesar. Dicen que hay muchos solteros disponibles. Ah, bueno, pues bien. Entonces, que Dios los bendiga. Que se casen todas y tengan muchos hijos para gloria de Dios. Gracias, padre. Sí, sí. Se fue ayer en las horas de la tarde. Yo los vi salir y les di la bendición. Sí, padre, pero él ha debido de despedirse, renunciar a su puesto como consejero de la alcaldía, salir con la frente en alto como una persona decente. Bueno, sí, yo respeto y entiendo su punto de vista, alcalde, pero también hay que pensar un poco en él. Parece que quedó muy avergonzado con su comportamiento de los últimos días. Recuerde que él se dedicó a la bebida y también a hacerle visitas clandestinas a Lola Ortiz. Tal vez por eso quiso viajar de incógnito, ¿comprende? Bueno, analizándolo así, resulta aún más comprensible. Bueno, bueno. Pero a ver, a ver, alcalde, cuénteme más cosas de Sophie. Sí, ya sé que la ceremonia estuvo muy bella, que usted tuvo oportunidad de hablar largo con ella. Como no, padre. Yo me vine muy tranquilo porque veo a mi hija muy realizada en su vocación religiosa. Yo creo que ella es realmente feliz allá. Preguntó mucho por usted. Y lo mismo hicieron la madre superiora y las demás religiosas. Y a propósito, le mandaron esta cartica. Ah, muchas gracias, alcalde. Bueno. Exquisito, gracias. Yo voy saliendo ya, alcalde. Bueno, yo también, padre. Voy al centro de higiene. ¿Podemos salir juntos? Ah, sí, vamos juntos. Camine, alcalde. Apreciado padre Pío V. Sentimos mucho que no hubiera venido a la ceremonia de los hábitos, porque fue realmente muy linda. Sophie, que ahora se llama Sor Perpetua, de la Consolata, está contenta y muy animada para seguir adelante. Pero todas tenemos una misma preocupación. El hijo de Constanza. Sabemos que ella no ha podido venir a visitarlo, pero creemos que el niño, justamente en este momento, necesita del apoyo de su madre. Gracias a Dios, el problema cardíaco está controlado, pero en cualquier momento puede sobrevenir una nueva crisis. Necesitamos hablar con usted para que nos diga cuánto tiempo más debemos tener el niño a nuestro cuidado. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, doctor. ¿Cómo le fue por su viaje por Yoachas? Muy bien, Lola. Sophie mandó saludos para todos. Gracias, gracias, doctor. Estará muy feliz en su nueva vida. Muy contenta, Lola. Pero dime, ¿qué te trae por aquí? Dolencias. Bueno, entonces pasa que te voy a examinar. Bueno, aquí quien decide soy yo, así que voy a examinar a Lola Ortiz de primera porque ella es la más ocupada de todas. Lola tiene que planchar, lavar y aminuar toda la ropa de la gente de la plaza. Así que déjense de protestas que voy a examinar a Lola. Pásale. Con cuidado, con cuidado. Hay recuestas en la cama. Ya, señora. Recuérdese acá. Quédese tranquilita. Sí, ya, ya, ya estoy bien, señora. Ya, ya se siente mejor de verdad. Sí, me siento mejor. Ay, caramba. Y don Orlando en la finca. Voy a ir hasta la calle del Rombo a ver si consigo a uno de los peones para que le avise. No, no es necesario. Mejor ve al puesto de higiene y pregunta por el doctor Marulanda. Dile a ver si puede venir a examinarme. Está bien, señora Constanza. Voy enseguida. Gracias. Muy buenas tardes, don Orlando Gutiérrez. Buenas tardes, Lola. ¿Cómo estás? Necesito hablar urgentemente con usted. Dese una pasadita por mi casa y me hace la visita. Deja tus insinuaciones, Lola. ¿No ves que soy un hombre casado y feliz? Sí, Lola. Deja de ser tan enredadora. Respeta a la gente. Ay, y usted déjese de dar consejos que no tiene ninguna autoridad. Yo necesito hablarles con el patrón, con don Orlando. Y ojalá lo más pronto posible. Ya te dije que no voy a ir. Deja de estarme persiguiendo, carajo. Está buena la cosa, ¿no? Entonces, cuando usted va a visitarme, yo tengo que estar bien dispuesta. Pero si soy yo la que necesita hablar con usted, las cosas cambian, ¿no? Mire, don Orlando, le doy dos días de plazo para que vaya a mi casa y conversemos. O si no, yo voy a la suya. Y bien durito le voy a decir lo que le quiero decir. Tú lo que estás es muy bien, Constanza. Le vas a tener que decir a Orlando que aumente la producción de leche para que ese niño que viene ya en camino sea tan buen ganadero como su padre. ¿Usted quiere decir que yo estoy esperando un hijo? Exactamente, hija. Pero es que acaso no te alegras. No, sí, sí, claro. Pero también tengo miedo. ¿Cómo es una experiencia tan nueva? Sí, pero algún día tenía que suceder, ¿no crees? Sí, claro. Doctor, ¿usted está seguro de lo que dice? Sí. ¿Y cómo puede estarlo si no me ha hecho ningún examen? Ay, Constanza, por el doble latido del corazón. Este aparato no falla. Mira, sin embargo, voy a ordenarte unos exámenes que te harán sentir más tranquila. Doctor, voy a pedirle un favor. No le cuente nada a Orlando. Yo quiero darle la noticia cuando llegue el momento oportuno. Claro, claro, Constanza. Estás en todo tu derecho. Mira, no te preocupes que yo no sé nada. Ahora a la salida le dejo la fórmula para tus exámenes a Graciela. Y tú recuéstate un rato y trata de dormir, ¿ah? Muy bien. Gracias, doctor. Hola. Graciela me mandó a avisar que estabas indispuesta y me vine inmediatamente de la finca. Ay, no tenía que verte preocupada. Fue solo un mareo. Estoy esperando un hijo. ¿Verdad? Me haces muy, pero muy feliz con esa noticia, Constanza. También ya es hora de que sepas que no es el primer hijo que tengo. Y ya tuve otro con gente. ¡No! Señora Constanza, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no sé. Creo que me duele mucho la cabeza. ¿Qué le dijo el doctor Marulanda? Nada. Nada, que era una jaqueca. Ay, gracias a Dios. Esto debe ser por los calores tan fuertes que tenemos últimamente. Quédese tranquilita que don Orlando no demora en llegar. Le voy a traer un juguito bien frío. No, no, no. No, no, no.